Bobo Bobo es la bomba hay que salir de aquí ¿que candado de diablo es ese? ¿que candado de diablo es ese? Fuego a fuego, mi hermano fuego a fuego, mi hermano Fuego a fuego a fuego, mi hermano se va a dejar el baño potential la muerte el dinero voy a poner en el día vamos a lograr en el día de aquí que ya Atrás de la bomba de la José María Rodríguez ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!